Rosa Roja Ay, qué chula estás quedando Fuiste el día Y no te puedo olvidar Solo que otra Te viniera a perder Rosa Roja No me vayas a abandonar Eres una rosa Eres una flor Solo por su aroma Per fumar al diagón Y es sin drama Más guitarra por el sol Rosa Roja Por la voluntad Eres una flor Eres una rosa Eres una flor Solo por su aroma Perfumar al diagón Eres ingrata Marchitada por el sol Rosa Roja Por la voluntad De Dios